Oye, Lucetita, ¿es cierto que este es el último programa de la escuelita? ¡Ahí es! ¡Ya no vamos a tener clases! ¡Qué padre! ¡Entonces estamos de fiesta! Sí, por eso hoy vamos a hacer una pastorela. ¡Eh! Bueno, bueno, probando. Test, test, uno, dos, test, test. ¡Jorge! ¿No ha llegado la yate? ¡No ha llegado! ¡Ay, caramba! Test, 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 cuatro, cinco, seis, siete. ¡Por qué? ¡Ya llegué! ¡Ya llegaste! ¡Qué bueno! ¿Y qué traes en una canasta? ¡Tacos! ¿Tacos para la pastorela? ¿Para la pastorela? ¡Tacos al pastor! ¿Qué? ¿Cómo eres baboso de veras tú? ¿Entonces crees que es más baboso que yo? ¿Por qué? ¡Pues él trajo a su perro! ¿Un perro para la pastorela? ¡Ah, muy bien! ¡Eso es pastor alemán! ¡Ay, vete a cambiar! ¡Ándale! ¡Que eres el pastor! ¡Decir canota que tú voy a empezar rápido! Sí, le tengo que decir, ladies and gentlemen, más en inglés, señoras y señores. ¿Pero cómo se dice niño en inglés? Voy. ¿A dónde? Voy, así se dice en inglés, voy. ¿Así se dice? Sí, pues voy. ¿A dónde? Al escenario, vete. Bueno, que ya empecemos todos listos. Ladies and gentlemen, boys and boyas, prepárense a ver la tradicional pastorela de la Escuelita Mártires del Molocha. ¡Échame la luz! Ahí te va. ¿Qué haces aquí? ¡Pues empujar! ¡Sácate, mamá! ¡Que me eche la luz del escenario! Pero, por favor, coma una corneta con el toque de ataque en una pastorela, maestra. No importa. Empiecen a cantar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero no olvida cómo bebe! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Es Enche Jorge! ¡Es Enche Jorge! ¡Sí! ¡Hay que callarlos de alguna manera! ¡Yo me callo! ¡Ja, ja! ¡Va a ver, hermano! ¡Ay, ay! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Buen tiro! ¡Este, niño! ¡Sienten! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Este! 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 ¡Ya! ¡Cállate! ¿Por qué estás llamando a caballería? Porque en el libreto dice que en este momento Entran los indios ¡Inditos mexicanos de Pastorela! ¡Ah! Yo pensé que estaban apaches ¡Sí, apaches! Además me dejaron como San Sebastián No quiere besar un ratito ¡Un día como beben los peces en el río! ¡Un día como chupa el virolo por el frío! Chupan y beben y vuelven a chupar Los peces y el virolo que siempre están atrás ¡Un momentito, compañeros! Yo creo que no vamos bien Dudo que por el viaducto llegamos a esta velera Dijo el ángel que es estrella Es la señal esperada Hay que guiarnos por la estrella No por el mapa, tarada ¿Qué clase de Pastorela es esta organización? Si hay que seguir una estrella Pues vámonos en avión Creo que todo este montaje Va a salir de puro churro Está mal tu personaje Deberías de ser el burro Silencio, diablos menores Escúchenme bien los dos Arriba van los pastores Al nacimiento de Dios ¿Qué vamos a impedir? Ellos jamás llegarán Porque vamos a engañarlos Y sus almas perderán ¡Ordena, diabla mayor con tu mompota cabeza! ¿Tú quieres que vaya yo o que vaya la cosesta? Para envenenar sus almas y que se entreguen al mal ¿Por qué no mandas primero a la pompis de Tamal? ¡Ya! ¡Var de inútiles callados que me están volviendo loca! ¡Te habló Patiño, te toca convencer a esos tarados! Mejor ni te contradigo ¡Lo haré de una buena vez! ¡No me hará ver de castigo el hospital de Derbez! ¡Ya! ¡No que caramba, Belén! ¡Esta bola de la Wallet! ¡Ustedes lo van a ver! ¡Después de estos comerciales! ¡Eh! ¡Eh! ¡La escuelita de Jorge! ¡Ví a mí! ¡Ví a mí! ¡La escuelita de Jorge! ¡Ví a mí! ¡La escuelita de Jorge! ¡Ví a mí! ¡Arre, arre, abro, abro, abro y morena! ¡Arre, arre, arre, que la noche reina! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Arrázquele la corneta! ¡No, mejor me callo! ¡Arre, arre, arre! ¡La marica! ¡Eh! ¡Eso, venga! ¡Qué onda, banda de locos! ¡Que empiece la perversión! ¡Vamos a encuadarnos todos! ¡Y que viva el rock and roll! ¡Basta, basta, compañeros! ¡Que nos quieren engañar! ¡Este jotito rockero es enviado a desatar! ¡Con razón tienes el rostro como mandril rasurado! ¡No, para mí ya este es un monstruo! ¡O de perdiz diputado! ¡Se me callan! ¡O los quemo! ¡Porque voy a ser su rey! ¡Y es primera vez que miro a un burro y encima a un buey! ¡Un momento, compañeros! ¡Algo aquí me está faltando! ¿Quieres que traiga un jacuzzi? ¡Para irnos acomodando! ¡Cállate, diablo cochino! ¡No hables en forma malsana! Mejor nos acomodamos ¡Arribita de tu hermana! ¡Oigan! ¡Dice el documento! ¡Que un caballo, un elefante y un camello impresionante aparecen en el momento! Somos los reyes de Galilea Seguimos a la estrella de Belén ¡Ay, ni el camello, un elefante y el caballo! ¿Dónde están? ¡Pues ahí los tienes enfrente! ¡Esos tres están igual! ¡Por órdenes de Greenpeace! ¡Ahora vienen caminando! ¡Pues sus pobres animales se les andaban herniando! ¡A ver si te callas, Naco Mugroso! ¡Y a ver si vas respetando! ¡Somos los reyes, abuso! ¡Y ya te me estás largando! ¡We are the reyes magos y venimos del oriente! ¡Y lárgate tu tarado antes de que me caliente! ¡No me hagas enojar! ¡Four, please, se los suplico! ¡No te vaya yo a pegar y rompete tu hocico! ¡Para mí que son hojaldras, pues yo soy el rey del mar! ¡No eres rey ni nada! ¡Y pa' mí que eres puñal! ¡Y la neta ya me hartaste! ¡Porque no entiendes razones! ¡Vete en el cofre y yo le bajo los calzos! ¡Ya no se asusten, muchachas! ¡A ese diablo lo corrí! ¡Y si quieres más, me avisas cuando vengas por aquí! ¡Discúlpame que te diga lo que siento que es verdad! ¡Para mí que vos, boludo, sos purita vainida! ¡Ya te contesto con furia, mi estimada mamazota! ¡Representas la lujuria por tener esas cosotas! ¡Se metieran quietos ya! ¡Que no me hagan nada de estallo! ¡O los mandaré golpear hasta que se hagan del baño! ¡Detente, satán maldito! ¡No abuses de tu poder! ¡Está chido tu disfrazito, horrible y gorda mujer! ¡Mira, bigotes de perro! ¡Con el diablo estás hablando! ¡No es disfraz, chambo cuadrero! ¡Ya te estás enterando! ¡Pasa mí tú no me espantas, hija del malo Luzbel! ¡Y por si no lo sabías, soy el mismo San Gabriel! ¡Con chismoso y mitotero! ¡Voy a hacerte barbacoa! ¡Y si tú eres Juan Gabriel, a ver, échate el noa noa! ¡Lo que tiene de bonita, lo tiene de retrasada! ¡Es San Gabriel taradita! ¡Y no le hace a la cantada! ¿Tú quién eres que reclamas? ¡Triste y mugroso cochino! ¿Te refieres al negrito o al polo polo gordito? ¿Yo? Yo le digo al narizón, prieto, naco, troglodita, curioso, cabezón. ¿Me andas espiando, güerita? ¡Contrólate, cara de hacha! Y además ya vete enfriando. Que esta diabla tan gacha nomás te está vacilando. ¡Déjala que me vacile! Mamá, es una probadita. Si es cierto que es una diabla, quiero verle la colita. ¡Ay, hambre! Que te controles, te digo. Esto es una tentación. ¡Ataca, diálogo patiño! ¡Échales una canción! ¡Ay, viene de la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Ay, viene de la plaga! ¡Me gusta bailar! No puedo creer en verdad en que sean tan depravados. Llega tanto su maldad que parecen diputados. Cuéntame por qué defiendes a esta gran bola de mensos. Y si sigues de valiente, voy a sacarte los chachos. Óyame, no seas decente. No le parece un exceso querer sacarme los sesos en frente de tanta gente. Oigan, chavos, yo les pido que ya no estén alegando. Mejor aviéntense un tiro y dejen de estar fregando. Voy a hacerte una pregunta que me nace desde el fondo. ¿Te disfrazaste de Keiko o tú eres Pancho Cachón? ¡Ah, ya basta! ¡Eh, ya basta! ¡Eh, ya basta! ¡Ya basta! ¡De sin razones arrodíllense, tarados! Puros calzones Todos serán mis Teados Los voy a hacer pedacitos Con mi espada que aniquila Yo los volveré borrachos Porque me gusta el tequila Pregunto de dónde sale Tanto diablo, tan mamila ¿Qué hacemos con estos diablos? Digan pastores y reyes Pues yo digo que para pronto Vámonos a ver estos güeyes No me insultes, abandija Aprenda vocabulario Yo creo que esta vieja Es hija de Paquita la del Barra ¡Vamos sobre ellos, chamacos! Y chinchín el que les hague Nacos, nobles y plebeyos ¡Todos juntos, al ataque! ¡Vamos duro, compañeros! ¡Y nadie se me descuadre! ¡Ya los estamos venciendo! ¡Ya les partimos un pie! ¡Tu boca! ¡Mientras esto no lo hacen Pongan unos comerciales ¡Pongan los güeyes! ¡Lleva son dos! De la escuela De la buena De la escuela ¡Y los más guapotes! De la escuela ¡Qué perrito! De la escuela ¡Todo es mejor! De la escuela Si la verdad se levantan Pues vencimos a los diablos Y a su jefa, la elefanta ¡Vamos todos a velar! ¡Será elefanta tu abuela! ¡Ángel tarado y mamoso! Como todos te ayudaron Ya te fuiste muy sabroso ¡Silencio tú, vieja bruja! Ya no harás más aquelarre Y si los vuelves a hacer Te vuelvo a dar en la boca ¡En la boca! ¡Una vez más! La maldad No logró su cometido Y se pudo demostrar Que hasta el rival más temido Se le puede derrotar Estando todos unidos ¡Sí! ¡El pueblo unido Jamás será vencido! ¡El pueblo unido Jamás será vencido! ¡El pueblo unido Jamás será vencido! ¡El diablo con la reina gay! ¡Sí! ¡Sí! ¡El diablo con la reina gay! Cumplieron lindos pastores Díganle estos tres adiós Vamos todos a Belén Adorar al niño Dios ¡Sí! ¡Abre, abre, abre! ¡Ana y morena! ¡Abre, abre, abre! ¡Ana y en la noche! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la piñata! Pues la hicieron con las patas, ¿eh? Esa cosa está muy furris. Mejor cállate, muchacha. Es un busto del pirurris. ¡Qué bonito este detalle! ¡Por cierto, muy mexicano! ¡Es del tamaño de Polo! ¿Por qué es tamaño marrano? ¡Hay que romperla, muchachos! A ver si trae colaciones. ¡Una piñata con premios! ¡Para hacernos ilusiones! A Rafa lo que conviene es que el premio sea calzadero. Esa cosa tan horrible, ¿qué premios puede traer? ¿Quién consiguió la piñata, si es que se puede saber? Hasta la pregunta es tonta. ¡Jorjito! ¿Quién más va a ser? ¡Ay! ¡Denme un palo! ¡Te lo doy! ¡Ay! A mí no, es a la piñata. Eso sería un matricidio. ¡Oh, metiste otra vez la paja! ¡Yo le pego! ¡Yo mejor! ¡Yo la ropo! ¡Yo la doy! ¡Es mejor por estaturas! ¡Sería mejor por gorduras! ¿Y lo hacemos por linduras? ¡Yo voto que por mensura! ¡Ay! Y si de mensura se trata, pues Crazy es el más tarado. Eso es una truchería. Lo mejor es un bolaro. Ah, entonces que le pegue Rafa. ¿Pero por qué este pelado? Porque es hijo de una tía que embarazó un diputado. ¡Yo le pego! ¡Yo le pego! ¡Dale, dale, dale! ¡No te da su pila! ¡No me sigo pego! ¡No me sigo pego!